No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo soy Gilda Yo soy Gilda Yo soy Gilda Yo soy Gilda ¡Gracias! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más te hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no sé vivir? Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Por favor Volte a mí Y me ha perdido el corazón Cuántas veces sufrí, cuántas veces llorando A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y el sol grande me iluminó Era Él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha servido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha servido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Música 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 De repente el cielo se abrió, y el sol grande me iluminó Era Él que me iluminó, era Él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha servido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha servido en mi almohada Un amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha servido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así, al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Yo soy Childa Música Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Noches vacías Noches vacías Sin el calor de tus besos Si tú dices quererte Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando Y tú solo mirando ¿Por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste 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 mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa aquí, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti, volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá diferencia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa aquí, que a tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti, volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti, volveré Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Voy a ti, volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Te pido yo por ti, ven Desde el primer día supe que te amaba Y lloro en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby tú va y menú y cae en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Que no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Y vamos a comenzar este primer bloquecito de canciones con Corazón Valiente ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Ajá, 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 ajá Chichichinga Música Música Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Que no me importa nada Que no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Me ha quererte, voy a quererte Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame 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 ¡Chuta! ¡Chuta! Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo, que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar Ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar Ámame, ámame tu amor Música Chica Chica Se fue a dormir y porque era tarde y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la entraba, me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzando esa nena en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me queda ya mas tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mi Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada La locura apasionada La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Que la vida se nos va a dar Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte gráfico de tu corazón hydro zurückzo a mazarin Que me火 a caer en la trampa Y ninguna la tenунza me avercibida Que me har王amente Que me haré como duele el corazón valiente No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, yo soy Childa Yo soy Childa Tú, yo soy Childa Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Noches vacías, sin el calor de nuestros besos Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate Ríete, diviértete, no te quedes afuera Báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera No te quedes afuera Para ti Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieras, y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieras, y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando Tras de la puerta Hombre ya me tienes cansada Durme afuera Arriba de un árbol Donde quieras Pero aquí no pares Nunca más Te lo he dicho Y ya Ábreme la puerta No, te dije que no No, y no Y seguimos con esta Uh, uh, uh Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en esa noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como mareas Si bailamos pegaditos Como mareas Respirar los dos puntitos Como mareas Seguiré ese meneíto Como mareas Despertar apretaditos Y me mareas Me mareas Me mareas Y te mareas Te mareas Te mareas Y nos mareamos Nos mareamos Nos mareamos Porque es muy lindo Estar así de enamorados Eso Eso ¡Epa! Eso Baila Baila Yo que soy bailadora Abriendo los brazos Tu sonrías Mariela y Fabricio en casa Baila Baila Esta cumbia Esta cumbia Mueve 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 la cintura Danza Danza tu cadera Mueve Que te mueve Que te mueve Que te sigo Mueve la cintura Chichichita Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie 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 Para ilusionarme Nadie 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 Me he hecho suspirar De ese modo Que solo consigues tú Nadie Me hizo enloquecer De ese modo Que solo consigues tú Nadie Epa Nadie Nadie Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados, amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame Quiero tener mi orgullo pero no puedo, todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía, si miraras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta, vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte, quiero parar el tiempo para abastarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás, si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño cuanto dolor, solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Amor, amor, te necesito Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas y sonreí Pero no apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, camino feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Tu amor Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginabas ser fiesta de mí Ser fiesta de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas ser fiesta de mí Ser fiesta de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susterar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y el vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito, pasito, pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Ay, 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 ay Soy una caprichosa, pero estoy quieta Guepa Estoy buscando tu perdón Pues sé que es tuya la razón Soy muy rebelde en el amor Rebelde y caprichosa, muy caprichosa Por todo me pongo a llorar Vivo dudando de tu amor Soy muy rebelde en el amor Rebelde y caprichosa, muy caprichosa Cansado ya estás de mí Y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver Y el tiempo otra vez A ver si me extrañas Cansado ya estás de mí Y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver Y el tiempo otra vez Si me extrañas Sería una caprichosa Pero te quiero También un poco loca Pero te quiero Sería una caprichosa Pero te quiero Con el corazón Sería una caprichosa Pero te quiero También un poco loca Pero te quiero Sería una caprichosa Pero te quiero Con el corazón Ay, ay, ay Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no sé lo que haría Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres El dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tus besos Quiero morir de amor Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no sé lo que haría Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres El dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu forma de ser Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Quiero morir de amor Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Quiero morir de amor Para ti, Cholo, con cariño Mátame, mátame con tu piel Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No, le entregués tu almita Ese gran dolor Lo es Ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella y hecho andar Dejando lágrimas de amor Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No, le entregués tu almita Ese gran dolor No es, ella es la culpable de dar amor No, no vayas a llorar, que eso lo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar, que eso no salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños llevarlo hasta el fin, y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer, en busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender, teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? No, no vayas a llorar, que eso lo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar, que eso no salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños llevarlo hasta el fin, y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer, en busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender, teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Báilalo Daniel, telefonito, báilalo Báilalo Daniel, telefonito, báilalo Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tus sonrisa a ti, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Venga, 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 venga Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Ves yo tu fotografía, bailo con un almohadón Si cae una estrella le pregunto, ¿me amará? El tiempo que no pasa pienso, ¿por dónde andarás? La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Cero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz Era feliz Pudiendo amar Que me ha perdido el corazón Te quiero mucho más que te quiero Y si te quiero mucho más que te quiero Te quiero mucho más que te quiero Cuantas veces sufrí, cuantas veces llorando A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muera en sus brazos Yo me muera en sus brazos De repente el cielo se abrió, y el sol grande me iluminó Era Él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté nido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté nido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté nido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero eso no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber qué se siente Cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Cuando la luna platea los ríos y canta en los grillos Mi cumbia bohemia va de recorrida La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna cuida sus pichones y sus yentambores Que van despertando a la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio de run y palmeras Cuando mis caderas se vienen quebrando Para la cumbia anda La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna platea los ríos y canta en los grillos Mi cumbia bohemia va de recorrida La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna cuida sus pichones y sus yentambores Que van despertando a la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio de run y palmeras Cuando mis caderas se vienen quebrando La cumbia bohemia dicen que la luna cuida sus pichones y sus yentambores La cumbia bohemia dicen que soy La cumbia bohemia dicen que soy Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores La cumbia bohemia dicen que soy Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus yentambores Y la luna cuida sus pichones y sus pichones Moviendo la cintura, baila y baila Ya cumbia, volvía, volvía, volvía Que linda el calabrito y para la cumbia, va Ya cumbia, volvía, volvía, volvía Moviendo la cintura, baila y baila Ya cumbia, volvía, volvía, volvía Que linda el calabrito y para la cumbia, va Ya cumbia, volvía, volvía Moviendo la cintura, baila y baila Toma mi corazón, siente sus latidos Está enfermo de amor Me entregué tu chica y el amor Tú eres, ella es una cuntura, no me jero a la voz ¡Venga! 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 Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Venga! 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 Era tarde y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la entraba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alas dan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzándose la mera en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo Música Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, la locura apasionada, del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, la locura apasionada, del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Quererte que tengo el corazón valiente ¡Eh! ¡Eh! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Yo soy Childa Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Quisiste quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Noches vacías, cuántas horas perdidas 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 Noches vacías, qué es lo que se puede ¡Vamos! 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 Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, meneate, suéltate, libérate, ríete, diviértete, no te quedes afuera Báilalo, menealo, gozalo, disfrútalo, ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera No te quedes afuera Para ti Gino, para que aprendas Quien te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando tras de la puerta No, hombre, ya me tienes cansada No, hombre, ya me tienes cansada Túrme afuera Arriba de un árbol donde quieras Pero aquí no puedes nunca más Pero aquí no puedes nunca más Te lo he dicho Y yo Ábreme la puerta No, hombre, dije que no, no y no Y seguimos con esta Música Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en esa noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos puntitos Como marea Seguir ese meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así de enamorados Música Eso Eso Baila 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 Bailamela Bailamela suavecita Mírame Si que me acosame Que la pume es más bonita Si la bailas bien sueltita Y abriendo los brazos Bailamela suavecita Mírame Si que me acosame Que la pume es más bonita Si la bailas bien sueltita Y abriendo los brazos Música Algo me dice que estás escondiendo Una pena penita Tu sonreías, quieres ocultarlo Pero yo lo veo En tus ojos, en tu forma de mirar Y en el paso que tu llevas a bailar Pero a mi no me podrás engañar Porque soy tu amiga En tus ojos, en tu forma de mirar Y en el paso que tu llevas a bailar Pero a mi no me podrás engañar Porque soy tu amiga Música ¿Y que tal lo bailan Mariel y Fabricio en casa? Música Baila, baila y se feliz Y ten esto en cuenta Tu mañana te reirás De lo que hoy lamentas Baila, baila y se feliz Y ten esto en cuenta Tu mañana te reirás De lo que hoy lamentas Por eso Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Danza Danza tu cadera Mueve que te mueve que te mueve que te sigo Música Baila, baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Danza Danza tu cadera Mueve que te mueve que te mueve que te sigo Música 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 Quiero tener mi orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si miraras mis ojos comprenderías Música Tal vez en la distancia me da tu cuenta Música Música Vivir sin tu cariño ya no es vivir Música Y tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para bastarte para quererte Música Suena el teléfono y tu no estas Si no te escucho no tendre mas amor Amor Te necesito Música Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor Amor Te necesito Música 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 Apetaba la almohada Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo te soñaba Música 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 Después morir, después llorar, volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar, volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susterar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Como la arena al mar yo te voy siguiendo, pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo, pasito, 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 pasito Son muchas mentiras que fui descubriendo, pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo, pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Que no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Ay, 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 ay Soy una caprichosa, pero te quiero estar Estoy buscando tu perdón Pues sé que es tuya la razón Soy muy rebelde en el amor Rebelde y caprichosa, muy caprichosa Por todo me pongo a llorar Vivo dudando de tu amor Soy muy rebelde en el amor Rebelde y caprichosa, muy caprichosa Cansado ya estás de mí Y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver Y al tiempo otra vez A ver si me extrañas Cansado ya estás de mí Y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver Y al tiempo otra vez Si me extrañas Sería una caprichosa Pero te quiero También un poco loca Pero te quiero Sería una caprichosa Pero te quiero Con el corazón Sería una caprichosa Pero te quiero También un poco loca Pero te quiero Sería una caprichosa Pero te quiero Con el corazón Ay, ay, ay Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no sé lo que haría Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres El dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tus besos Quiero morir de amor Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no sé lo que haría Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres El dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu forma de ser Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Quiero morir de amor Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu forma de ser Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Quiero morir de amor Mátame, mátame con tu risa Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor No, no vayas a llorar, que eso lo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar, que eso nos salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños, llevarlo hasta el fin Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer En busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? No, no vayas a llorar, que eso lo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar, que eso nos salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños, llevarlo hasta el fin Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer En busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Báilalo Daniel, telefonito, báilalo Báilalo Daniel Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa típica, tu mirar de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Te pido yo Por ti volveré Tú por mí, espérame No volveré Música Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en mi papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía Bailo con un almohadón Si cae una estrella le pregunto a mi amor El tiempo que no pasa pienso por donde andarás La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Con los fracasos del amor Cuántas veces sufrí Cuántas veces llorando A Dios me pregunte dónde está Porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí O en países lejanos Llévame donde esté aunque allí Yo me muera en sus brazos Yo me muera en sus brazos De repente el cielo se abrió Y un sol grande me iluminó Era Él que me sonrió El dueño de mi vida Me contó que Dios le preguntó Lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero Llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba Llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero Llegó a mi vida Llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba Llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero Llegó a mi vida Un amor, un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba Llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente Cuando nos toca vivir Un gran amor Te quiero Cuando la luna platea los ríos Y canta los brillos Mi cumbia bohemia va de recorrida La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna cuida sus pichones Y se oyen tambores Que van despertando a la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio, cerrón y palmeras Cuando mis caderas se vienen quebrando Para la cumbia anda La cumbia bohemia dicen que soy Misterio de luna, tabaco y ron La cumbia bohemia En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene privado Poco a poco perdiéndose en la bruma Y en la arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene privado Poco a poco perdiéndose en la bruma Y en la arena fina de la mar Cuando la luna platea la ríos y canta en los grillos Mi cumbia bohemia va a dar recorrida La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna cuida sus pichones Y se oyen tambores Que van despertando a la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio, cerrón y palmeras Cuando mis caderas se vienen quebrando Para la cumbia anda La cumbia bohemia dicen que soy La cumbia bohemia dicen que soy La cumbia bohemia dicen que soy Moviendo la cumbia bohemia dicen que soy La cumbia bohemia dicen que soy Moviendo la cumbia bohemia dicen que soy La cumbia bohemia dicen que soy La cumbia bohemia dicen que soy Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo, que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí, y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame single Amame, amame, amame Grandma Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Déjalo el rencor y si vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Ámame, ámame suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Ámame, ámame suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Ámame, 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 á Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Uhhh Fuiste! Huistui! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!